Efectivamente, este es el público de NESA, un público que ha estado aplaudiendo, que ha estado coreando cada uno de los movimientos como esta pasada en todo lo alto, con vuelta de campana y luego el centón volado de Coco Azul. Era el principio del fin, empezaba la rendición por parte de estos rudísimos de siete suelas Arturo Rivera. Ya se van con esta repetición a dar cuenta, guardamos silencio para el agasajo. Vean cómo prepara el medio cangrejo, vean nada más qué manera de dar los descontones. Este es el medio cangrejo de Coco Azul, sobre Alcon Dorado Jr., muy impetuosos los jóvenes, sin embargo su esfuerzo no alcanza para llevarse entre las espuelas a Jason el Terrible, que está terrífico, y caray, ganan los guapos. Caris la momia, ahora flamante campeón nacional de peso crucero, viene acompañado con el temerario Coco Amarillo. Y aquí llega el joven revelación del 96, Máscara Sagrada Jr. Le acompaña el gladiador consagrado de la comarca lagunera, La Parca. Y arranca la acción. Bueno, pues esta batalla es muy pareja, debido a que La Parca es el hombre de experiencia en el bando de los técnicos, y Coco Amarillo, pues es el que va a marcar la pauta seguramente. Aquí, pues no se puede marcar a un favorito, ha empezado bien. Se van los hombres de la experiencia y los jóvenes. Qué interesante es este torneo de la ruleta rusa, porque los jóvenes se pueden codear con las grandes figuras, y eso pues les da tablas para subir rápidamente Leobardo Magadar. Efectivamente, Andrés Baroñas, ahí por lo tanto La Parca sufriendo las embestidas de este hombre. Coco Amarillo, un rudo despiadado. Ahí está Caris la momia, utilizando las cuerdas. Esto es ilegal, según marca el reglamento, el tirante se lo advierte, y rápidamente van a mejor terreno. Nos vamos a la resortera. Aquí viene Caris la momia, enterrando el codo en el cuello de Máscara Sagrada Junior, siguiendo con el castigo. Mientras tanto, Coco Amarillo dando cuenta de esta que es La Parca. Nuevamente están infringiendo en el reglamento, pero ¿a quién le importa esto? Esta es una batalla sin cuartel, una batalla donde todo se vale. En la guerra y en el amor, dice el dicho, reza el refrán, todo se vale. Y esto lo saben los rudos, pero ahí está regresando Máscara Sagrada Junior. El tirante se interviene, lo saca de concentración, y esto lo va a aprovechar de manera contundente Caris la momia, Arturo Rivera. No lo dudó ni un momento, Caris, actual campeón nacional de peso crucero, para poner las aguas en su nivel. La señora Francisca Solís puede estar tranquila, su hija, la licenciada está en esa, viendo la lucha libre. Según ella iba a sacar a dos distinguidos del bote, ya los acabó de hundir. Por lo pronto tenemos a Máscara Sagrada Junior en la reacción, Caris la momia, cae que no cae la parca, paté, y ahí está. Ahí está el que cuida los sarcófagos de los dioses, de los emperadores. Y pásala bien, le dice Caris la momia, desnucador con el coco amarillo. Está Máscara Sagrada Junior, congratulándose ante el público. Ahí la parca con Caris la momia, dos campeones a la escena. Vaya manera de estar aquí mordiendo, saludos a nuestros amigos agentes de tránsito. Por lo pronto está la situación, para que sigan vigilando bien la ciudad, mirándole fluidez al tráfico. A la carga mis valientes, poco amarillo sale del cuadrilátero al grito Andrés Maroñas de no vaya a pasar lo que encaborca. Bueno, pues siguen las acciones de esta batalla, ahora Máscara Sagrada Junior, tomando las cosas con calma, pero hábilmente. Este jovencito que se presentó con el pie derecho, ahora trata de meterse en el gusto de los aficionados y poco a poco lo va consiguiendo. Es un jovencito que conoce los secretos de la lucha libre. El llaveo, el contrallaveo, aquí inteligentemente la salida de bandera, para que abandone el cuadrilátero Caris la momia. Ahora se va a tomar un descanso y tiene tiempo Máscara Sagrada para decir, estoy presente en esa. Ahora Coco Amarillo, que viene muy bien acompañado este Coco Amarillo. Ahora la parca empieza a torear, es lo suyo, la clase venga y el público lo acompaña. ¡Lo sole! Torero caro la parca, haciendo su berrinche. Quienes conocen a Coco Amarillo sin máscara dicen que está más feo que un desprecio de una guapa. Ahora, toma ahí también con calma las cosas Coco Amarillo, pero está sufriendo ese derechazo de la parca. En tan poquito espacio lo que hace la parca, es un ídolo este técnico. Ahora mucho tiempo militando en el bando de los rudos, ¡qué forma de enganchar! Las tijeras quizás no le salió como él hubiera querido, pero realmente consiguió el objetivo. Va para abajo, va, 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 aguantándolo, saboreando este hombre que lucha con señorío. Aquí está el piquete de ojos. Y se toma Coco Amarillo para que no veas a las guapas. Dedicado a todos los jefes de prensa y camarógrafos de noticieros. El piquete de ojos. Bueno pues, ¡ahora la quebradora! Son recursos, recursos y válidos además de Obardo Magalhães. Así es, Andrés Maroñas. Aquí está el reto, en el centro del cuadrilátero. La parca en frente de Coco Azul. Lo descuida, le da la patada. ¿Qué le estaba preguntando ahí, Arturo? ¿No viste mi lente de contacto? Y Coco Amarillo cayó en el garrito. Aquí viene con este movimiento, castigando la columna vertebral. Pero entra rápidamente Caris Lamomia. La lucha apenas empieza a calentar, empieza a carburar. Los gladiadores todavía no alcanzan ese punto de bullición. Sin embargo, están luchando con esa alegría característica de este deporte del Pancrasio. El golpe a la zona hepática por parte de Caris Lamomia. Se dobla este hombre, se va a la resortera. Deslucadora por parte del rudo. Vamos a ver el castigo. A la una, a las dos, a las tres. Ahí está. Envistiendo este Caris Lamomia. Pero está llegando con el bote Coco Amarillo. ¿Qué está pasando con la cubeta? Se la arrancó al cubetero. Y está utilizándola como cuerpo del delito. Arturo Rivera. Yo solo quiero hacer una pregunta. ¿Es de tu familia, La Parca? No, de las que te preocupa que lo les cuenten. Ya el tirante expone orden. Al filo de reglamento los rudos. Quienes ganen se van a enfrentar a Jason y Coco Azul. Ya le arrancaron media máscara. Calvo no es este distinguido Máscara Sagrada Junior. Tanto celos levantó en el mayor que ya optó por irse a otro lado. Imagina, o es lo que dicen. Pero no se puede vivir eternamente con celos y amargura. Por lo pronto tenemos como está regresando este payaso Coco Amarillo. El tirante es que advierte a Caris Lamomia. Campeón nacional de peso crucero. Una buena carrera en este 96 para Caris Lamomia. La Parca, la experiencia, la idolatría es descontón. Miren nada más como ya trae sangre ahí en el traje. En la parte de atrás esa se la heredó. Super calor hace rato. La Parca está que no lo calienta ni el mismísimo Chamuco. No lo calienta ni el sol. Pero es que le vaticinó todo. Al revés el capitán Enrique Alvores. Saludos a Enrique. Aquí tenemos a la Parca. Cómo está siendo azotado Andrés Maroñas. Esto pinta rudo. Hasta el momento, hasta el momento. Así que no se deberán confiar los rudos. Porque si no pueden morder el polvo. Hasta el momento todo les está saliendo. Aquí ya lo importante es ir pensando en la rendición. Para que termine esta batalla. Ahora nuevamente Caris Lamomia con ese golpe de derecha. Ya hay mucha sangre en Máscara Sagrada Junior. Ya parece que tomó un descanso muy atinado. La Parca. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuidado. Hay que vigilar a la Parquiña. Porque tiene tablas. Hay que recordar que mucho tiempo militando en el bando de los rudos. Ya que le saquen la rendición. Porque si no van a tener problemas. Viene el conteo. Un segundo. Dos. Nada. Solamente dos. Aparece. Aparece la Parca. Se le ve mucho o muy buena parte del rostro a Andrés a Máscara Sagrada Junior. Y ya la Máscara está deshecha. Y muchas aficionadas ya quieren tener esa Máscara Leobardo Magalá. Efectivamente. Ese rostro con la mancha sanguinolenta que ya muestra prácticamente todos sus rasgos. Coco Amarillo tiene espaldas planas a Máscara Sagrada. El tirante se estaba contando a ritmo de láser. Pero entra rápidamente la Parca para equilibrar la balanza. Una lucha de calma chicha. Una lucha donde los gladiadores no han mostrado todos sus lances aéreos. No han mostrado el 100%. Sin embargo ha sido una lucha desgastante. Vean a este hombre. Con ese rostro y esa mancha de sangre. Es una muestra palpable de cómo se ha luchado en este cuadrilátero. Pero la Parca vuelve a romper el castigo Arturo Rivera. Llevan como seis veces. No leo que a punto están de rendir a Máscara Sagrada Junior. E interviene la Parca. Efectivamente. En varias ocasiones se han salvado los estetas. Una nube gris se ha plantado en este escenario de mesa. Mal presagio para los estetas. Aquí viene Coco Amarillo. A la una, a las dos, a las tres. Lo está lanzando contra las butacas. La gente se abrió como espigas. Se fueron abriendo porque el esteta venía a toda velocidad. De tal manera que dijeron mujeres y niños primero. Este es Máscara Sagrada Junior. Mujeres hay mujeres tan divinas. Como dice el poeta Martín Urieta. Aquí están los rudos. Al dos por uno. El tirante es observando. Se quitó la cinta Coco Amarillo. Sí, es cierto. Se la quitó la cinta. Y vamos a ver. Porque esto lo puede utilizar como instrumento de estrangulación. La Parca vuelve a intervenir. Ahí te los dejo. Con todo el dramatismo. Andrés Marollas. Pues en los momentos importantes aparece la Parca. Esto habla bien de un hombre que tiene experiencia, carisma. Y además que conoce los puntos finos. Cuidado porque Coco Amarillo ya se quitó. Con cinturón se le pueden caer los pantalones. Andrés ha estado a dieta el hombre. Que ha bajado mucho de peso. Que está metido de lleno en el gimnasio. Lo está amarrando con el cinturón Andrés. Sí, sí. Y eso está prohibido. Pero aquí está la reacción ya de Máscara Sagrada Junior. Aquí está amarrada la Parca. Bueno, pues está pareja la batalla. Muy pareja. Aunque ya tirantes tenía que haber descalificado. Sí, Arturo. La Parca está amarrado. Ahí está. Gracias, don Rodrigo Silva. Ya, ya está decretando la descalificación en favor de los técnicos. Considera el tirantes de... Se pasaron y dice, bueno, pues esto se acabó. Se acabó y ni hablar. Ahí el tirantes es el que manda. La verdad que el tirante es para aquellos que lo critican. Ya no infringe el reglamento. Aquí el rostro de Máscara Sagrada. Pues no, no, no nos da la impresión a pesar de... De la imagen. De cómo es su rostro. Ya lo tapa. Ah, no, no, no lo tapó. Lo quiso destapar y ver a la Parca cómo quedó. Pero en el momento en que ganan los técnicos. Hay que resumir esta batalla en una frase. ¡Guácala de pollo! Han ganado los estetas. Era demasiado el castigo. Y algo que es plausible, Arturo Rivera. Es justamente la actitud del tirantes. Quien ahora no se lleva el mote de malandrín. Ha actuado justamente. Ha realizado bien su trabajo. Y esto habla muy bien de este referee. Que en algunas ocasiones se suma a los rudos. Pero que en otras como en esta. Ha actuado conforme al reglamento. Vamos a revivir cuadro por cuadro. Calidad de Televisa. Para que ustedes vean la manera como los rudos al 2x1 estaban amarrando a la parca. Le hacían un nudo ciego. El nudo que habían aprendido cuando fueron Boy Scouts. Y que después los expulsaron por ser demasiado rudos. Por ser despiadados. Y luego viene la reacción de Máscara Sagrada. Parecía que este era el regreso de los estetas. Sin embargo, el tirantes volvió a intervenir en esta ocasión. Y ahí lo tundieron, Arturo. Y vaya manera de darle hasta con la cubeta a Andrés. ¿Sí? Pues no tuvieron piedad. Tenían que haber aprovechado los rudos. Tuvieron su gran oportunidad. La dejaron escapar. Y está finalizando la batalla en favor de los técnicos de la parca. La parca y Máscara Sagrada Junior. Que sigue con la suerte con el trébol de cuatro hojas. Y que se enfrentarán en la tercera ronda payaso.